Yo soy Javier Jara, primo lejano, Diego Jara, en realidad no hay relación, solamente casualidad. Lo que queremos presentar el día de hoy son las soluciones que en conjunto entre QMIT, la parte informática, y TEXA en temas de kioscos de autoservicios, e INTEXUS en temas de emisión, estamos entregando en forma conjunta en Colombia y en otros países de Latinoamérica. Lo que quiero comenzar hoy día es hablar un poquito de lo que es Digital First, que se está hablando bastante, y todos conocemos lo que es la tarjeta física y el mundo en que ella se mueve, y sabemos que hoy día los procesos que están relacionados con la emisión tienen problemas principalmente de experiencia, todo este nuevo mundo digital y más rápido. Y hoy día entonces se está hablando de Digital Primero o Digital First, en donde ya no necesito contar con mi tarjeta física para poder contar con ella en mi dispositivo móvil y poder hacer transacciones mucho más fácil cuando se me olvida, digamos, algún documento físico. Sabemos que si se me queda la billetera en la casa no me devuelvo, pero si se me queda el celular eso sí es seguro. Y eso, cuando yo hablo de Digital First, la idea no es replicar lo que estamos haciendo en términos de proceso con la tarjeta física, sino que pensar diferente, pensar en la rapidez que nos permite contar con temas digitales. Y aprovechando que tenemos nuestra tarjeta en forma digital, ¿cómo podemos prestar mejores servicios a nuestros clientes? Entonces, tengo que pensar en el problema de la aplicación digital, ¿cómo yo voy a poder exponer y tener mis tarjetas y poder utilizarlas? ¿Cómo las voy a usar para poder pagar? En temas de administración, ¿qué tarjeta yo, por ejemplo, digo que solo se puede usar para transacciones en línea o solo para transacciones físicas, solo utilizando el NFC? Son cosas que yo, como cliente, quiero tener en mi poder. Y también cuando hay alguna discusión, algún desconocimiento, yo pueda hacer un acuse a mi proveedor. Y finalmente, herramientas que permitan la fidelización. Hasta ahí va a ser mi introducción de esto, porque más adelante va a hablar mejor Diego. Y yo lo que sí quiero reforzar es algo que estuvimos también en la pasada feria hablando, que es nuestro producto Curus, que es una plataforma de distintos componentes, con distintos servicios, que permiten y tienen por objetivo facilitar la integración de estos productos o de todos los productos de autenticación, de emisión de tarjeta, de autorización de transacciones, para simplificar su uso en los canales dentro de un banco o de una institución. Curus, cuando hablo de una plataforma, tiene muchos módulos. Entre ellos quiero destacar el Curus Onboarding, se me olvidó marcarlo en negrita, pero el Curus Wallet, que tiene relación con el Digital First, y el Curus ID Gateway. Algo que siempre, bueno, aquí me preguntan respecto de la arquitectura. Nosotros la idea es tener un módulo central en el lado del servidor, que simplifique la comunicación, que sea solamente a través de una sola interfaz, para todos estos servicios, para los distintos canales. Y además, permitir la introducción de SDKs en las aplicaciones móviles, que hablen con este mundo, y que por lo tanto, en las aplicaciones móviles, para mí también sean consumos muy sencillos que realizar. Y ahí solo prácticamente me preocupe de lo que es la interfaz pública, y cómo damos el flujo de experiencia. De ahí vamos a continuar. Algo que siempre me preguntan es qué es Curus. Rápidamente contarles que viene de la palabra Securus. Donde Curus significa cuidado. También nos gusta porque es el participio del verbo curare, que significa la cura. Hago sin capié porque nos han llamado de distintas formas Corus, Chorus, Curus, Surrus, Sirrus. Un montón de palabras, pero eso es. Es Curus. Ese es el origen. ¿Qué experiencia y casos de éxito tenemos? Hoy día en Chile nosotros estamos en cinco bancos. Activamente. En un sexto con una componente más simple, y que vamos haciendo adecuaciones a medida que se necesita. Con distintos módulos, y que apuntan directamente a que a partir de un cliente que yo no conozco, realice un proceso de validación, de autorización o verificación de identidad para poder entregarle un segundo factor de autenticación, con el cual posteriormente va a poder hacer autorización de transacciones. Adicionalmente, complementar módulos que permitan coordinar autorizaciones, es decir, yo verifico si el cliente está autorizando, si requiere un permiso adicional de un segundo autorización, o de un agente, en caso cuando es algo presencial. Más la validación de la administración de estos clientes para poder administrar, valga la redundancia, sus elementos de segundo factor. Donde yo le pueda entregar una tarjeta de coordenadas, un token físico, o algún dispositivo que tenga disponible el banco. También estamos presentes en Bermudas, en Clarion Bank, donde también un cliente se presenta en la página web, y en la página web elige un producto, realiza el proceso de onboarding, y finaliza con documentos firmados, los cuales emiten una orden de curso para que el cliente obtenga los productos que acaba de solicitar. Entonces, el pequeño, o reforzar un poquito lo que mencionaba respecto de Curious Onboarding, en donde tenemos un motor que permite establecer un flujo, que tiene pasos secuenciales que uno puede administrar y decidir qué hacer primero. Y nosotros vamos utilizando los proveedores para hacer la autenticación. En el Curious Wallet, hoy día tenemos un producto de un partner, el cual permite realizar y entregar al cliente todos los servicios que mencioné en Digital First. De esta manera, nosotros con este CDK podemos inmediatamente publicar las distintas soluciones para que el cliente pueda administrar su tarjeta. Finalmente, mencionar que Curious ID Gateway permite apoyar el proceso de migración de usuarios, porque Curious, como les dije, la idea es facilitar la integración de distintos servicios. Y el gran problema es el Big Bang, que siempre tienen temor. Y por lo tanto, con Curious Wayway podemos apoyar a que los procesos de onboarding sean en forma progresiva, a través de olas de clientes. Eso. Tengo mucho más para contarles, pero créanme que me hace muchísimo tiempo. Me hace falta muchísimo tiempo. Muchas gracias. Dejo con ustedes a Diego. Muchas gracias. Como en el fútbol chileno, entonces me hace el pase. Muy buenos días a todos. Continúo un poco, como Intexus, contarles, o vengo a contarles un poco el complemento que tenemos de la plataforma Curious que nuestro aliado ITexa comercializa. Nosotros, en el mundo digital, nos estamos, o tenemos que, como clientes, como entidades financieras, focalizarnos en las diferentes generaciones que tenemos ahorita. Tener productos para los centenials, para los millennials, para la generación X. Partiendo de la generación X, que es una generación que todavía es muy, como le causa cierto, como dicen las abuelas, escozor meterse con los temas digitales, hasta llegar a los centenials, que ya dan la seguridad por hecha dentro de los productos, dentro de las soluciones que ellos manejan. ¿Cómo vamos en América Latina en este tipo de soluciones? La adopción de billeteras móviles sigue creciendo. En el 2023 está creciendo, o creció un 37%. Se espera que en el 2024 llegue un 44%. Llamando billeteras móviles, no solo aquellas que ustedes, como entidades financieras, les dan a sus afiliados, a sus clientes, para poder hacer pagos, o entre cuentas interbancarias, sino también para utilizar esas billeteras como medio de pago, haciendo el celular ya un medio de pago. Ahorita con la adopción de Google Wallet, Apple Wallet, todas las wallets, y los celulares NFC, esto se está abriendo, y cada vez es mucho más rápida la adopción de estas tecnologías. Tanto así que vemos que en el 2023 teníamos en los comercios electrónicos la tarjeta de crédito, el medio de pago más utilizado, casi el 48%, y como hemos visto en las últimas conferencias que hemos estado, en las diferentes entidades financieras, el efectivo, aunque está creciendo, también ya las tarjetas de crédito, y los medios de pago electrónicos, sobre todo, están llegando a hacerle una batalla dura, que es lo que más nos inquieta en este momento. Con nuestras soluciones digitales, poderle hacerle la guerra al efectivo, hacer que esos centenials, los millennials, todas esas generaciones, puedan tener soluciones seguras, con los cuales tener un medio de pago que les abra el lugar en el mundo del comercio como tal. La adopción de pagos en América Latina ha alcanzado ya un 50% de transacciones sin contacto, abriendo así ya, o dejando la autopista lista para que los dispositivos móviles en toda Latinoamérica empiecen a formar parte de este ecosistema de pagos hoy en día. Hacia el 2022 más o menos habrían crecido un 69%, está creciendo hoy en una rata mucho más rápida que hace dos años, en la rata de crecimiento, más o menos el 90% de las tarjetas de pago de Visa estaban ya preparadas, en el caso de Visa, en el caso de Mastercard muy similar, estaban preparadas para hacer pagos con Tagless. Eso ya nos abrió la plataforma y hoy en día, gracias a la pandemia, el impulso que tenemos de medios de pago digitales ha sido creciendo. Y esa es nuestra labor como proveedores de tecnologías poder ofrecerles a ustedes las herramientas para que lleguen a sus clientes con medios de pagos seguros, sobre todo seguros, y que obviamente van a facilitar la adopción y el uso de Internet y el uso de la parte geográfica, que la parte geográfica ya no sea un inconveniente. Integración de la inteligencia artificial, lo escuchábamos en la conferencia anterior de nuestro compañero expositor. Open Finance y Open Banking es algo que ya está en el que tenemos que verlo, ya está funcionando, ya es algo que tenemos que adoptar las entidades financieras y las entidades bancarias para poder llegar a más público y poder masificar mis productos. Teniendo una competencia justa y pudiendo ofrecer al mercado alguna solución que realmente vaya y sea complementaria a las demás, pero que sea de punta con lo que estamos viendo. La seguridad es algo que he nombrado en mi exposición unas 3, 4, 5 veces y lo seguiremos nombrando. La seguridad. Los centenials hoy en día no se fijan en la seguridad porque asumen que ya todo es seguro. Por eso no podemos defraudarlos. Para el 2029 se espera que esta generación ya sea más del 60%, 51% del 60% de las personas que están bancarizadas. Las soluciones que Intexus como Intexus nosotros damos en complemento a las de Kine IT e ITEXA van más o menos esas 3 líneas, identificaciones seguras para poder autenticar al cliente de una manera tanto digital como física, pagos seguros a través de transacciones seguras ya sean billeteras móviles o en medios de pago convencionales como los tenemos hoy a través de este crédito y protección de datos. En el Data Protection tenemos soluciones de ciberseguridad que obviamente son la base de nuestras soluciones digitales de pago hoy en día. Tenemos más de 25 años de experiencia en el mercado en Intexus como proveedores del mercado no solo colombiano sino latinoamericano. Hemos tenido una expansión afortunadamente bien grande en Latinoamérica en los últimos dos años y hoy en día estamos ofreciendo nuestro producto CAS, Car as a Service. También tenemos la opción con K de Kiosk as a Service. Es una solución de emisión de tarjeta física y emisión de tarjeta digital que va desde el onboarding que les comentaba Javier con Curious hasta la emisión de la tarjeta física en un kiosco o en una agencia y la tarjeta digital en la wallet. Los invitamos a nuestro stand aquí enfrente, el stand de Intexus y Intexus. Tenemos un demo con toda la funcionalidad desde el onboarding hasta la emisión física. Soy Diego Jara, gerente comercial de Intexus, agradeciendo la atención que ustedes tengan y con todo gusto estamos en nuestro stand para atenderlos y aclarar cualquier inquietud que ustedes tengan. Muchas gracias. Aplausos